El pequeño cumplió dos añitos Mariory de Sousa y Julián Gil. Foto, Televisa Mariory de Sousa está más feliz que nunca disfrutando su etapa como mamá y eso lo demostró al festejar el cumpleaños número 2 de su pequeño hijo Matías, fruto de su fallida relación con el actor Julián Gil, quien fue el gran ausente en la celebración. Pero a pesar de las circunstancias, la protagonista de, al otro lado del muro, no dejó escapar la oportunidad de festejar a lo grande el cumpleaños de Matías. Los dulces y los pequeños brownies fueron la sensación de niños y adultos. El pastel de cumpleaños fue de cuatro pisos, teniendo hasta arriba al gran rayo Mackin. En la decoración destacó una singular pista donde no podían faltar los mini autos, donde se divirtió Matías junto a sus pequeños invitados. La actriz agradeció al equipo de decoración por el ambiente que lograron recrear en la fiesta. Feliz y orgullosa de ser madre, Mariori se tomó fotografías con sus invitados presumiendo a su hijo, entre ellos estuvo su amiga, la actriz María José Magán, quien compartió la imagen en su cuenta de Instagram. Feliz cumpleaños Mat, que sean muchos más, llenos de millones de bendiciones, los queremos mucho. Gracias por invitarnos, posteó Magán. Matías nació el 27 del 2017 y desde ese momento, la vida de Mariori cambió en todos los sentidos. Matías es un campeón, es un niño muy inteligente, muy alegre, no porque sea mi hijo, tiene una personalidad muy fuerte, no es un niño difícil, es dócil, cariñoso, es un niño bien especial, dijo a la revista People en Español, la venezolana hace unos meses. Tiene una sonrisa, todo el día está cantando. Saluda a todos en el supermercado. Es mi vida, es mi todo, indicó la actriz de 38 años. De Sousa y Gil mantuvieron un pleito legal de más de año y medio por la custodia del pequeño Matías. A pesar de que el juicio llegó a su fin, los problemas entre los actores no se han solucionado y siguen sin poder las visitas programadas y vigiladas para que Gil pueda ver a su pequeño hijo.